sobre el partido que se viene por Europa League Manchester United contra Milan. Equipos muy importantes tanto de Inglaterra como de Italia respectivamente. Ray, cuéntanos un poco más sobre las impresiones que tienes de este encuentro. Bueno, hay que decirlo que son dos equipos grandes en el continente. El Milan es el equipo que más veces ha ganado la Champions en Italia. Manchester es un grande, es un equipo icónico en Inglaterra. Después de Liverpool, el más importante de Inglaterra. No se han enfrentado nunca por Europa League. Se han enfrentado amistosos y se han enfrentado en Champions League. Y los resultados son parejos, o sea, para ambos. Son cinco partidos ganados cada uno y cinco. Hay un dato curioso, ¿no? En Champions nunca han empatado. Siempre ha ganado alguno. No hay empates entre estos dos equipos. La cantidad de goles es pareja. Son diez en casa. Cada uno ha anotado diez, el otro ha anotado doce. Un poquito más el Milan. Qué goles que el Manchester. Es un partido con historia, ¿no? Creo que si hablamos de Manchester y Milan, hablamos de aquella jugada de Kaká, haciéndose, votando a Jense por la espalda, dejando regados a todos para definir en el arco del teatro de los sueños. Hoy las realidades son distintas, ¿no? El Manchester justo en Europa League porque no pudo clasificar en Champions con el equipo que tiene, que Manchester debería estar peleando Champions. Y es un Milan renaciendo, ¿no? Es un pequeño, es un árbol que ha tenido un rebrote, digamos, es un tronco viejo que ha tenido un rebrote este año y que en Europa League estaba guiándole muy bien y muy cómodo. Pero el tema de Manchester y de Milan, lejos de la historia, que por historia ambos equipos se merecen el mismo respeto, tiene el mismo detalle del Dortmund Bayern, ¿no? Las plantillas son distintas en este caso. La plantilla del Manchester es una plantilla mucho más amplia, tiene jugadores más consagrados, quizás habituados más al ritmo de competencia de Champions, que Europa League recuerda que es una competencia mucho menor a la de Champions, tanto que el equipo que campeona en Europa League tiene el mismo presupuesto que un equipo que pasa la fase de grupos de Champions. Ganan lo mismo. Pasar la fase de grupos de Champions te otorga el mismo dinero que ganar la Europa. Entonces, como que los equipos como el Manchester, que normalmente está enfocado en quizás alcanzar el City, si es que mañana no se acaba el campeonato inglés, ¿no? Mañana si es que el Manchester se acabó el campeonato inglés y ya se enfocaría en la Europa League para buscar y tener otra clasificación también a Champions. Yo creo que es un partido con Morbo. Me gustaría que hubiese estado Zlatan para que regrese a Old Trafford. Ahora, recordemos que los partidos tampoco se van a jugar en los mismos estadios por este tema de la pandemia. Entonces, dentro de la historia creo que todos nos hemos quedado enamorados de aquel Milan de Chepchenko y de aquel Manchester, pues, de Wayne Rooney y de David Beckham, ¿no? Entonces, por historia me parece que es un excelente choque que nos va a traer a memoria algunos, yo tengo 38 años, nos va a traer la memoria de tantos partidos jugados entre estas camisetas y muchos goles, ¿no? Yo espero que el espectáculo esté ante todo y creo que levemente parte con una ventaja el Manchester United. Concuerdo, Ray, con lo que mencionaste, ¿no? Dos equipos que están resurgiendo, ¿no? Porque ambos equipos están lejos de lo que hace algunos años fueron como clubes, lo que significaron para el fútbol internacional. Y los comentarios ahora mismo los leeremos, pero quisiera preguntarle antes, es un equipo como el Manchester United, que tiene, como dijo Ray, una plantilla más amplia, una combinación entre experiencia y juventud, contra un Milan que, bueno, pierde Zlatan, como decía, el morbo de jugar contra el exequipo puede dar un plus, un atractivo más. Y, bueno, cuando no está Zlatan, el Milan también opta un juego diferente, porque Revic, recordemos que juega mucho más peor a la izquierda, Leao es un jugador no con esas características de Zlatan, pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven este encuentro, José? ¿Cómo ves el encuentro entre Manchester United contra Milan? ¿Tienes alguna expectativa, algún favorito? Bueno, por la actualidad que vive cada uno, creo que, como le viene mejor al Manchester United, creo que la baja de Zlatan es muy importante para este partido, creo que él siempre ha sabido dar su aporte en cada equipo que ha estado, pero en este Milan que ha estado puntero y ahora ha tenido un declive, ha tenido tres empates últimamente, entonces ahora venir a un partido internacional contra un Manchester United que tiene grandes figuras, es difícil, es difícil, viene de empatar un partido con un gol de penal, vi pocas ocasiones, entonces ahora el Manchester United viene con un partidazo que esperemos que se dé mañana contra el Manchester City, para mí se lo lleva el Manchester United, pero me hubiera gustado ver un partido, como ya lo mencionó Ray, con un Zlatan recordando un ex equipo. Álvaro, ¿tú también consideras a Manchester United favorito? Sí, al igual que mi compañero considero a un Manchester United más elevado que un Milan, sabemos que el Milan ahorita no está contando con un Zlatan, pero aún así quisiera, me hubiera gustado ver mejor dicho a un Zlatan contra un ex equipo, ya que Zlatan es un hombre que va con todo, que se pica en situaciones extremas, y eso le hubiera dado un plus al Milan, más que todo. Alonso, ¿qué nos cuentas tú de este encuentro? Particularmente me gusta más el Milan, pero siento que en un mejor momento, hablando futbolísticamente, porque recordemos que ambos están segundos, y Milan está más cerca del Inter que el United del City, yo creo que también lo que pase mañana puede definir el estado anímico del United, yo creo que mañana lo va a ganar el City, y no sé si eso lo va a desestabilizar o no, pero la baja de Zlatan es algo muy fuerte, muy difícil de afrontar, es el 9 el goleador con 39 años, está luchando por ser el goleador de la Serie A, lamentablemente las lesiones no le han venido bien, pero como mejor equipo lo veo actualmente al United. Ojo que has mencionado que quizá en el derbi de mañana, el derbi de Manchester puede influir un poco en el estado anímico, pero quizá pueda verse de otra manera también, porque imaginemos que el United pierde contra el City, dirá, la liga está perdida, me enfoco en Europa League, hay que ganarle al Milan, puede ser también visto de otra manera, y bueno, quizá también ganarle al City y competir dos veces, puede influir también un poco más en el rendimiento, en los jugadores, incluso que pongan en, tanto en Liga o en Europa League, pero yo también considero que el Manchester United tiene un mejor plantel, los veo con un mejor nivel de juego, y por eso también considero que Manchester United es favorito para esta final adelantada en Europa League. Chicos, ¿tienen algo más que agregar en este bloque ya para ir cerrando? Ray. Bueno, esto no tiene nada que ver con el partido del Milan ante el Manchester, ha fallecido Miguel Miranda, el jugo peruano hoy día pierde a un ex arquero, Miguel Miranda ha fallecido, así que desde acá las condolencias a la familia de Miguel, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvo aquí en Colombia y el golonesi, un tipo muy enérgico, muy profesional. Gracias. Gracias.